Nadie se puede negar a la sonrisa de un niño y pues mucho menos a sus carcajadas. Ni siquiera en los lugares o momentos más ceremoniosos o serios, mientras haya un pequeño a la vista habrá una sonrisa y muy probablemente una pérdida de seriedad en la situación. Qué maravilla es encontrar un grupo de adultos preocupados o estresados compartiendo sus penas cuando de pronto aparece un niño y cambia completamente la vibración de las personas de un lugar o de cualquier situación. Así de maravillosos son ellos, así de alegres, puros e inocentes. Sin duda lo mejor que nos puede pasar y regalar la vida. Por eso el siguiente espacio es dedicado a ellos, nuestros niños felices. Televisión y videojuegos, serio daño. La revista Pediatrics mostró los resultados de los niños que invertían más de dos horas al día viendo la televisión o con algún videojuego. Y concluyó que un 67% tiene más riesgo de padecer problemas de atención. El estudio no solo revela la afectación en problemas de atención, incluye otras afectaciones según la edad y el tipo de juegos o programas que observan. Las consecuencias, mayor hiperactividad, nerviosismo, entre otros. Hoy queremos ayudar proponiéndote 10 formas de activar las habilidades sociales para no solamente asustarnos con la televisión, los videojuegos o el internet, sino valorar la gama de oportunidad que significa estar en contacto con los demás. Interésate con palabras y físicamente con la mirada para entablar el diálogo con tus hijos. Una plática más es una probabilidad más de crecimiento con su círculo de amigos. No tengas miedo y toma la iniciativa. Pregunta sobre sus intereses. Bájate a su nivel. Siéntate en el suelo o sobre una silla pequeña. El nivel de conversación se adapta y los niños reciben una señal de apertura e interés. Concluye cualquier iniciativa, sea plática o juego. Debe completar un ciclo de conversación y aprendizaje. Demuestra que tu riqueza humana es mucho más atractivo que un televisor enchufado a la luz. ¿Quieres ponerte a prueba? Seguramente encontrarás grandes y mejores resultados en el contacto humano con tus hijos. No lo hagas por obligación. Disfruta el contacto con ellos, sus respuestas y sus ocurrencias. Recuerda que solo hay un tiempo para ser niño y ese tiempo es muy breve. Disfrútalo y sé parte del equipo. Hasta la próxima. ¡Gracias!